A continuación tenemos la conferencia magistral La relación entre texto e imagen Un esbozo de gramática general A cargo de Jean-Marie Pinkenberg Entre otras muchas cosas Es uno de los homenajeados de este IX Congreso Latinoamericano de Semiótica Según la información que pudimos encontrar En las redes Nace en Bélgica, en Berbiers En 1944, especialista en retórica Lingüística, semiótica Es catedrático en la Universidad de Lieja Fundador del equipo interdisciplinario Denominado Grupo Lieja En el Centro de Estudios de Letras Francófonas de Bélgica Y tiene una vastísima obra Entre la cual destaca Precise semiótica general Un tratado de semiótica general Ya traducido al castellano Donde pone la semiótica al alcance de todos De una manera rigurosa En la intuicada Que reúnen antropología, lingüística Filosofía, ciencias sociales Es miembro de la Guerra Academia de Bélgica Y tiene innumerables distinciones Entre otras Comendador de las Artes y las Letras Oficial en la Orden de las Palmas Bien, sin más Le damos la palabra Adelante Muchas gracias Quiero agradecer primero a los organizadores de este congreso De este modifico congreso Cuando llego a los organizadores Pienso a los responsables de la FERS A Carmen Sino también a los estudiantes tan presentes Tan dinámicos y atentos Y todos me dieron al privilegio de estar aquí con vosotros Mis amigos seriólogos de América Latina Voy a repetir lo que la emoción me pidió decir En el primer día de este congreso Que cuando vengo aquí Encontro una semiótica muy organizada Muy institucionalizada La FERS, la revista de CINIS Las asociaciones nacionales Una semiótica muy estructurada Pero sin exclusiva Encuentro pensamientos fuertes Pero siempre con diálogo Encuentro aquí escuelas Y no capillas Y bueno El tema que voy a desarrollar hoy La relación entre el texto Y la imagen Un esbozo de gramática general Forma parte de un proyecto De una investigación mucho más ancha Que su finalidad sería De establecer una semiótica general De las escrituras Se ve un guiño Al título de Derrida Una escriturología Claro Es un trabajo amplio Que no se puede realizarse Solo en un marco colectivo Y lo suben las últimas etapas De este proyecto Son estas dos publicaciones Estoy abriendo una página de publicidad Dos publicaciones que ambas salieron En el 2018 Hace unos meses Un grueso, un nuevo De la revista Sigmata Estoy abriendo una página de publicidad Y este librito Entre la lengua y el espacio Que es la escritura Claro En este proyecto Ahora Tiene que haber Un capítulo muy importante Sobre la relación del texto Y la imagen Esa relación Es una experiencia común Que hacemos todos Cada día Hoy día Es muy Es muy escaso Cuando el texto Se presenta sin imagen Sin la imagen Y por otra parte Sabemos que La escritura Viene de la imagen Nunca se inventó Las escrituras No se inventaron Sino que Se apodeó De sistemas De significación Visuales Para aplicarles En un cierto momento A la lengua Se sabe que La aparición De la escritura Obedece siempre A aquel esquema Y se puede decir Que En una curva Histórica Muy elegante Estas bolas Entre la imagen Y el texto Se hacen Todavía Más estrechas Hoy día Pero Si esta experiencia De la relación Entre el texto Y imágenes Cotillana Pensemos En los libros infantiles En las En ciclopedias En los libros De 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 Seguir Esa Ingración Es curioso Es curioso Constatar Que no existen Instrumentos Conceptuales Para pensar Esa relación En su Generalidad Claro Es Y por eso Hablo de un campo Árabe Lleno Y vacío Porque Claro Hay muchos Estudios De casos De casos Creo que En los En los Congresos De Senioticá Oí A centenares Tal vez A miles Comunicaciones De jóvenes Investigadores O de Investigadores Bien Establecidos A propósito Del Estudio Y La reacción Entre el texto Y la imagen En la miniatura Persa Del siglo XIII O bien Estudios Del Codex O bien Estudios Sobre El cartel Republicano Durante La guerra Civil Española Etcétera Etcétera Miles De comunicaciones Pero Generalmente Se basan Sobre Conceptos Ad hoc Y por lo tanto No transveribles Claro Que Hubo Unos ensayos Para Unos intentos Para Proponer Conceptos Generales Uno De Los Más Famosos Y Todavía Utilizados Hoy Es el famoso Concepto Y como Concepto Entre comillas Porque no se Trata De un Concepto Sino De una Sencilla Metáfora El concepto De ancraje Y lo Levemos A Roland Barth En su Texto Fundador Y anciano Rétorique De Limar De 64 Digo Que No se Trata De un Concepto Porque Obedece A una Certa Concepción Árabes Ideológica Y Metodológica Del Lenguaje Que Hoy Digo Que Es muy Criticable Se Dice Que Hay Un Ancaje Porque Sigue La Metáfora Porque Los Significados De La Imagen Flota Entonces Bacht Enseña La Imagen Como Una Simbiótica Salvaje Sin Leyes A Otra Y Flota Y Entonces El Lenguaje Viene Para Ancrar Estos Significados Flotantes Y El Lenguaje Que Hace Pone Orden En Este Mundo Y Digo Que Es Una Concepción Áraves Metodológica Ideológica Metodológica Porque Se ve bien Que hay Una huella Desa concepción Textualista De que Hablemos Al empezar Este congreso Discutiendo La Conferencia De José Mili de Finor Este 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 Textualismo Que Se puede Resumir Diciendo Que La única Cosa Que se puede Decir De un Comportamiento Una Imagen Es Lo Que Dicen Los Textos A propósito De Éxito Pero También Es Una Concepción Ideológica Se Sabe Que Barco Dicía Que El Lenguaje Era Fascista El Orden Y El Desorden Entonces Es Un Concepto Que No Se Puede Utilizar Para Para Describir El Conjunto De Problemas Que Encontramos Cuando Se Trata Esa Relación Entonces Lo que Vamos A Hacer Es Proponer Unos Instrumentos Para Poder Describir Esa Relación Y Vamos A Empezar Con Dos Cuestiones Previas La Primera Es Importante No Solamente Es Una Cuestión Que Concierne El Enunciado Y Códico Verbal Sino Los Enunciados En General ¿Cómo Podemos Identificar Un Enunciado ¿Cómo Podemos Aislarlo En Todas Nuestras Experiencias Del Mundo Por Ejemplo Si veo Esa Pared Hay Imágenes Hay Textos Pero No Vamos A Decir Que Esta Imagen Tiene Una Relación Con Este Texto No Se Trata De Una Proximidad Geométrica Puesto Que Esta Imagen Está Muy Cerca A Este Otro Texto Y Vamos A Decir Que Ellos Quieren Una Relación Entonces Que Nos Empuje Aislar Un Enunciamiento Un enunciado Que Nos Decide En Decir Que Tenemos Un Enunciado Complejo Verbo Visual Son Varios Factores Que Intervienen Primero Factores Perceptivos Miremos Por ejemplo Ese enunciado Que No Tiene Texto Y Que Nos Hay Muchas Cosas Que Nos Obligan A Decir Que Se Trata De Un enunciado Que Se Puede Aislar El Mundo Y Siempre Son Contrastes La Base De Todas Contrastes Hay Contrastes Entre Zonas Zonas Homogéneas Desde Un punto De vista Formal Y Desde Un punto De vista Cromático Y Una Otra Zona Donde Se Encuentra Una Gran Garriera De Colores Y De Formas Y Esa Distinción Entre Ese Espacio Y Es Este Nos Permite Hacer Una Apuesta Sobre El Carácter Significante Deste Trozo De Espacio Que Extraímos Del Conjunto De La Experiencia Visual Pero Estos Factores Perceptivos Se Den Un minuto Retomados Retomados Y Radicalizados Por Factores Culturales Que son Los Factores Indexicales Aquí Tenemos Que Pararnos Para Comentar Unos Minutos El Concepto De Index Va Ser Uno Del Concepto Que Voy A Exponer No Hay Que Confundir El Índice Este Tipo De Signos Donde Dos Cosas Están En Una Relación De Causalidad El Índice Con Los Index Que Son Signos Culturales En Muchas Lenguas Desgraciadamente Index Índice Son Las Mismas Palabras Pero Son Cosas Muy Distintas El Index Es Un Signo Bastante Complejo Que Tiene Un Indexante Un Indexado Por Ejemplo El Ejemplo Típico Es El Dedo Apuntando Apuntando Por Ejemplo Hacia Una Persona O La Flecha Que Nos Indica La Salida O La Etiqueta De Debajo De De Una Escultura O La Portada De Un Libro Y Son Siempre Situaciones Espaciales Y Cada vez Vemos Que El Index Tiene Una Función General De Focalización Focalización De La Excel Pero También De Otras Funciones Más 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 Precisas Como Por Ejemplo Atribuir Un Estatuto Por Ejemplo Si estamos En un Museo Si yo Estoy Haciendo Eso En un Museo Soy Una Obra De Arte El Hecho El Museo Desempeña El Papel De Index Para Conferirme Este Estatuto Bueno Y Entonces Se puede Ver Que El Enunciado Que Enseñaba Los Rascos Perceptivos Se ven Retomados Por El Tipo De Index Que Es El Marco Entonces El Y Los Marcos Vienen A menudo Para Aislar Un Enunciado Y Decidir Que Lo Que Vamos A Encontrar En Este Espacio Si hay Textos De Imagen Forma Parte De Un Enunciado Complejo Pero Homogéneo Al Lado De Eso Hay Factores De Géneros Sabemos Por Ejemplo Muy Bien Lo Que Es Un Lo Que Es Un Libro Y Sabemos Exactamente Que La Portada Y La Imagen En La Portada Se Recieren Exclusivamente Al Contenido Semántico De Los Invitantes Que Están Dentro Del Pequeño Espacio Si Encontro Este Libro Aquí Está En Esta En Esta Configuración Claro Que La Portada No Tiene Nada Que Ver Con El Contenido De Este Libro Que Está Liendo Esta Chica Bueno Tres Tipos Los Géneros El Libro Por Ejemplo O El Periódico El Periódico Sabemos Exactamente Aislar Los Enunciados Complejos Gracias A Dispositivos Indexicales Como Por Ejemplo Los Trazos Que Aislan Porciones En La Página Y También Por Razones Semánticas Que Vamos A Estudiar De Relación Entre Por Ejemplo Un Cierto Tipo De Imagen Y Un Tipo De Texto Bueno La Segunda Cuestión A Previa Es De Lingüistas Y De Semiotistas Lo Que Es Una Gramática Pero Cuando Uno Dice Que No Va A Hacerlo Es Que Va A Hacerlo Entonces Lo Hago Una Gramática Es Un Modelo Que Se Construye Para Dar Cuenta De Una Familia De Denunciados Y Entonces ¿Qué Hay Dentro De Una Gramática Es Una Pequena Dicen Me Hay Primero El Estudio De Lo Que Puede Llamarse Los Componentes De Base Con La Nengua Por Ejemplo Serían Los Pólimas Los Rasgos Fonológicos Etcétera Etcétera Pero La Cosa Se Hace Un Un Más Compreja Con El Segundo Capítulo De La Gramática Que Es El Estudio De Los Componentes Comprejos Y Han Reconocido La Morfología Pero Más complejo Todavía Cuando estudiamos Las Relaciones Entre Los Componentes Y Es La Sintaxis El Estudio De Las Relaciones De Sentido La Semántica Y Como ven La Estructura De La Pantalla Faltan Una Cuinta División En Un Capítulo Que Es Estudio Del Uso Contextualizado De Los Anunciados Y Es La La Pragmática Entonces Lo Que Vamos A Hacer Para Estudiar La Relación Entre Texto Y La Imagen Es Recorrer Estos Cinco Capítulos Cinco No 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 Tenemos Tiempo Por Una Por Una Es Inútil En El Marco De Estudio De La Relación Entre Textual Y Imagen Describir Los Comodentes De Base Puesto Que La Linguística Linguística Del Escrito Que Es Bastante Nueva La Linguística Del Escrito Estudia Bien La Aquellos Elementos De Base Por Ejemplo La Letra Los Colores Los Espacios El Tipo De Letra Etc Etc Y Claro También Para El Texto Visual Ya Conocemos Bien La Gramática De Los Componentes De Base Según La Página De Publicidad Las Encontrarán En Este Esta Obra Inovilare Tratado Del Signo Visual Ya Un Poco Anciana Pero Saldrá Este Año 19 Un No Una Edición Requisada Sino Casi Un Nuevo Libro Se Llamará Nuevo Tratado Del Signo Visual Donde Se Puede Enseñar Ver Los Componentes Como Por Ejemplo Para El Mensaje Plástico Las Colores Las Formas Las Texturas Y Para Los Mensajes Icónicos Las Unidades Que Entrechenen Relaciones De Super De Coordinación De Super Ordinación O Disboordinación Para Producir Un sentido Que Permite Reconocimiento De Los Referentes De Imagen Entonces Es Inútil Para Nosotros Discutir Del Primer Capítulo Y El Último No Voy a Hacer Un Parágrafo Distinto Sino Que Vamos A Encontrar A Mil Uno A Cada Uno De Los Tres Capítulos Que Vamos A Estudiar Encontraremos Problemas De Pragmática Y Sobre Todo Al Momento En Que Se Plantarán Problemas De Interpretación Entonces Relaciones Morfológicas En Relaciones Morfológicas Aquí Está Un Ejemplo Donde Podemos Ver Lo Que Llamaría El Estímulo Es Decir La Materialidad De Los Sinos Cada Lingüista Sabe Distinguir El Sonido Que Se Puede Grabar Que Es Una Realidad Material Y El Fonema Que Es Solo Un Modelo Un Modelo Abstracto En La Seniótica Visual Existe Tal Distinción Por Ejemplo Se Hice Un Señal Una Señalización Prohibido El Paso Puede Ser Un Poco Circular Puede Ser Rosado Rojo Etcétera Eso Es La Descripción Material Pero Cada Vez Este Estímulo Se Refiere Al Mismo Modelo El Significante Círculo Circular Y Rojo Entonces Aquí Tenemos Un Estímulo Que Se Refiere Simultáneamente A Dos Significantes Distintos Un Significante Cómico Cómico Solidarno Solidarno Este Sindicato Poraco Donde Se Encuentran Las Letras Pero También Son Gente Que Están Caminando En Con Con y se encuentra también en otras civilizaciones como en las orientales. Bueno, eso es bastante sencillo, pero podemos un poco refinar la descripción. A ciertos momentos, y muy rápidamente, a unos momentos apuntaré unos pequeños problemas. Aquí voy a apuntar dos problemas. El primero es la cuestión del predominio. Podemos tener entonces una mezcla de escritura y de imagen, pero puede haber un predominio. Por ejemplo, en esta obra del pintor, de mi compatriota Magritte, se ve piedras, parecen ruinas. Sin embargo, a un cierto momento vemos que unas ruinas forman las letras de la palabra «erbe», de ese sueño. Pero se puede decir que hay un predominio icónico, puesto que hay un mensaje global dentro de lo cual los elementos icónicos son más importantes. La pequeña zona donde hay una interpretación es una zona particular. Mientras que en este ejemplo, por ejemplo, se puede hablar de una predominancia lingüística, puesto que en toda la zona a la derecha, las palabras no forman una imagen. Se puede decir que hay aquí una predominancia lingüística. Puede haber, pero es muy raro, un equilibrio perfecto. Y eso es un ejemplo que me regaló un colega egiptólogo, que hacen estos dos personajes, están haciendo algo curioso y están como en un jardín, puesto que hay flores. Bueno, estas flores son exactamente la reformulación un poco más refinada de un hieróglifo, y la segunda también, y la del medio también. Y estos tres hieróglifos significan unir el bajo Egipto y el alto Egipto. Entonces, se puede decir que esta obra nos enseña el rito de la unión de los dos países, el bajo Egipto y el alto Egipto. Y entonces, nos dice exactamente dos veces, una vez icónicamente y una vez mediante la escritura higurí y higitiana. Bueno, entonces, superposición casi perfecta. Un otro problema que se plantea con las animaciones noforógicas son los niveles de integración de ambos tipos de signos. Por ejemplo, desde el punto de vista de la escritura, podemos ver, por ejemplo, que toda la letra puede... Es la forma de la letra que interviene puede ser un elemento particular de la letra o rasgos particulares, como por ejemplo la dimensión de las letras. Si ahora miramos del lado del icono, vamos a ver que pueden ser formas, pueden ser movimientos, la dirección del movimiento, por ejemplo, o bien rasgos muy particulares, como por ejemplo el color. Bueno, las relaciones noforógicas no son muy importantes, son importantes dentro de la publicidad, pero plantean pocos problemas teóricos, mientras que las relaciones sintácticas son un poco más complejas. Dentro de las relaciones sintácticas vamos a encontrar una serie, una serie de instrumentos, unos más bien lingüísticos y otros menos lingüísticos, ya en ciertos momentos no lingüísticos, no lingüísticos. Los lingüísticos son los demostrativos, son los embragues, por ejemplo, si veo eso, es una pipa, claro, hay una relación entre eso y tenemos que buscar el referente de este eso, y el pintor aquí nos hace un pintor que ha pintado eso, es una pipa, no hablo del pintor que ha pintado eso, no es una pipa, eso es otro problema, pero el artista a quien debemos, eso es una pipa, le hace un problema bastante sencillo porque tenéis que buscar el referente, como no hay muchos, entonces elegimos, es fácil elegir, porque eso es la pipa que corresponde a este eso. Y encontramos eso, y que episcopus quibu et potu benedictit, supongo que hay un pintor. Por las personas que no la han mirado en latín, aquí, aquí vemos el obispo que vendía la comida, la comida, la comida, la comida y la bebida, o bien los embragues, los los demás, el día siguiente, vos, ustedes, aquí. Bueno, son estos embragues que permiten, que permiten, cada vez, interpretar un rasgo que es un rasgo espacial, un rasgo icónico. Esta escena se pasa el día siguiente. Vos, la repa, hay una persona, se dirige a una persona, y esta persona está dentro del marco. Y, ¿cómo puedo hacer para escaparme de aquí? Aquí se refiere al espacio donde Tim Tim está caminando. Pero las cosas no están tan sencillas. Cada vez hay un problema que es un problema de interpretación. Aquí se refiere el directo. No encontramos a menudo casos tan sencillos como eso es una pipa. Por ejemplo, sí, eso es muy sencillo. Pero sí, encontramos este cartel que dice eso no echa brotes. Es un cartel para la prevención de los accidentes en los talleres, etc. Es como una apuesta. Eso no echa brotas. ¿De qué se trata? ¿De esa planta? No. Las plantas echan brotas, precisamente. Es su deber. ¿De dos? Sí, claro. No echa brotas. Pero ojo no usa. Echa brotas de nuevo. Pero no, si es una metáfora, estos dedos ya están aquí. Entonces, tenemos que decir, para tener una significación homogénea y satisfactoria, tenemos que decir, aquí, normalmente, en una mano hay cinco dedos, falta un dedo, este dedo no va a echar brotas. Entonces, es un trabajo, una interpretación, que cada vez tenemos que hacer este trabajo cuando estamos antes de una delixir. Y es más complicado todavía cuando constatamos que puede haber una delixir interna, y cuando digo una delixir interna, es una delixir dentro del marco del enunciado global, o una delixir externa, es decir, una delixir que hace intervenir elementos fuera del enunciado. Vamos a ver exactamente, vamos a tratar de una pequeña tipología. Se caen tus cabellos, claro, sabemos que no es este señor que se dirige a esta señora. No. Caen tus cabellos se dirige a la persona que está viendo la revista en que encontramos esta unixir. Y mientras que cuando vemos eso, aquí te digo, levántate, es una... el chi me referencia, está abierto de denunciado. Es este personaje que se dirige a este. ¡Levántate! Bueno, entonces, hacemos esta tipología. Entonces, ahí las delixir internas, es una peta, es perdido, ¿eh? Es una peta. Y hay delixir externa, pero centrífuga, cuando tenemos un enunciador interno, un enunciatario externo, por ejemplo, un ejemplo muy conocido, hay un choque o lo es a mí, se ve que el enunciador es icónicamente presente y se dirige a un enunciatario que está fuera de enunciado global. Entonces, se puede hablar de una enunciación, una dexis centrífuga. Mientras que tenemos el caso de dexis externa, centrífuga. Por ejemplo, si vemos esta imagen, que tus sufrimientos, Señor, liberen las almas del purgatorio, el tú, vos sufrimientos, en el texto, huy, en este texto, en irlandés, se refiere al Cristo, y, claro, entonces, el enunciador está fuera de la imagen y se dirige al referente de la imagen. Podemos tener muchos unos casos de dexis integralmente externa. Es una una publicidad que dice suscribe para una revista de 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 cómics. Suscríbase o matamos a este personaje. Entonces, suscríbase. El el acto final es suscribir y quien suscribe es el que tiene dinero. es decir, yo y vosotros y las personas que dicen suscríbase son los responsables de la revista. Y el personaje, claro, es más complicado todavía puesto que hay dos enunciatarios. El enunciatario que dice suscríbase o matamos a este personaje pero el personaje que tiene la pistola está dentro ahí se desdobla el enunciador pero vemos que hay cuatro posibilidades no es un milagro que no hace que nos hace elegir son factores semióticos y pragmáticos aquí está la pragmática y la pragmática interviene tres veces primer primeramente tenemos el papel de los códigos lípticos no lingüísticos iconizados el dedo puntando en muchas culturas sabemos que tiene varias significaciones como designar algo pero también dar un orden entonces la iconización de este gesto produce un elemento que nos va a permitir la interpretación pero también tenemos los saberes enxeropédicos y estoy enseñando la misma imagen y otra que enseña el mismo personaje el Cristo tenemos el mismo personaje y tenemos el mismo pronombre en francés y entonces que hace que en este momento se trata de una de centrípeto y aquí de una centrífuga porque venín a mí los que estás cargados y os a descansar es el Cristo que habla lo lo que nos hace interpretar es los conocimientos enciclopédicos el papel escrito el papel del pecador y entonces eso nos hace decidir que en un cierto momento es el trípeto y en el otro va a ser el centrífuga pero también de tercer elemento hay una vez más las leyes de géneros sabemos que por ejemplo la publicidad es retóricamente una un mecanismo para hacer actuar para comprar algo o votar para cierta persona etc etc y tiene sus efectos fuera del mensaje en el mundo real es un hecho de catasemiosis un efecto del mensaje en el mundo real bueno al lado de los críticos hay los conectores por ejemplo conectores lógicos o volkswagen todo el mundo entiende inmediatamente de qué se trata de automóviles no hay automóvil se trata del consumo de gasolina no hay gasolina no se trata de eso se trata del precio de la gasolina que es tan alto que automóvilistas estamos seguros que son automóvilistas son desesperados hasta el punto que pudieran suicidarse no hay no hay para desesperarse entonces es un trabajo retórico que hacemos pero lo importante es que hay una conexión entre la parte icónica del mensaje la parte lingüística y el momento en que hay esta relación que establece esta relación es la conexión lógica o por una parte hay una escena de suicidio de desesperación y de la otra parte hay la solución a los problemas y esta solución es expresada con palabras al lado de los conectores lógicos podemos tener los conectores geológicos por ejemplo una pregunta implica siempre una respuesta que es una publicidad bastante anciana para que puede servir su computadora si no tiene net banking entonces es una manera de decirnos que el destino de una computadora es de hacer compras en la red y retóricamente han aprovechado de la forma del tecleo de este Mac que era un Mac de los años tenía el mismo o era 95 o algo así y entre el tecleo y un gofrero para decir si usted no utiliza el Mac para ir su computadora para ir en el banquín no sirve para nada pero lo importante es que aquí es una pregunta con una respuesta con una respuesta lingüística con una respuesta icónica puede ser un orden todo que implica una ejecución y la ejecución puede ser desablecer claro y entonces tenemos otra vez una una coordinación dialógica entre la parte lingüística y la parte visual claro al lado de estos index lingüísticos tenemos index no lingüísticos unos siendo explícitos como por ejemplo aquí cuando encontramos trachos entre tubo superior y el tubo superior y estoy aprendiendo que la palabra española para eso es tubo superior estoy aprendiendo algo por el momento y claro dentro de todos estos instrumentos index no lingüísticos tenemos estos apéndices de la piracteria en los cómics y es un código no establecido aquí sabemos que se trata de una expresión verbal real y aquí sabemos que sólo se trata de un pensamiento y a veces los index se quedan implícitos y eso ocurre a menú la sencilla proximidad desempeñar el papel del index y claro podemos tener articulación del index no lingüísticos explícitos de implícitos etcétera etcétera una verdadera gramática tendría que enfocar todas las posibilidades por ejemplo aquí vemos que hay una letra A cerca de una cierta forma bueno eso es explícito pero también este signo es explícito mientras que la sencilla disposición de la letra cerca de un trazo queda implícito las cosas pueden ser bastante complicadas puesto que podemos tener una letra cerca de un objeto pero esta letra se refiere a otra parte del enunciado lingüístico dentro del cual vamos a encontrar otro índex y se puede ver que hay una gramática que puede ser bastante complicada al final estos index e implícitos a veces a menudo producen una función de correferencia que puede ser correferencia a objetos o correferencia a procesos WAM refiriéndose al proceso de exclusión bueno pasemos rápidamente para porque normalmente sería algo muy importante aquí sería el hecho que la escritura tiene una lógica lineal mientras que la imagen tiene una lógica espacial tabular y precisamente el interés de aquellos enunciados complejos es ver cómo las dos lógicas pueden coexistir y cómo pueden producir efectos vamos muy rápidamente para terminar con las reacciones semánticas aquí las cosas son bastante exigidas teóricamente tenemos tres posibilidades teóricas más una la primera sería una redundancia redundancia quisiera decir que el texto dice la misma cosa que la imagen puesto que si se trata y tendríamos aquí un buen ejemplo rinoceros abrac dibuja dibujar un rinocero bueno pero las cosas son más menos sencillas ¿por qué? porque el lenguaje es más semiótica y la imagen de todas semióticas si son semióticas distintas teóricamente ya podemos saber que los significados no son estructurados de la misma manera entonces si puede haber una supremacía lingüística o icónica tomemos este ejemplo retomando a un libro infantil un fósforo quemado bueno es lo que dice la escritura y es lo que nos dice la imagen pero no los fósforos pueden ser de cera pueden ser de madera pueden ser de cartón siendo de madera un fósforo puede ser de sección cuadrada o plano y siendo quemado un fósforo puede ser íntegramente quemado o parcialmente quemado y aquí la imagen nos dice mucho más cosas nos dice se trata de un fósforo de sección cuadrada y quemada parcialmente en madera entonces la información es mucho más rica sobre decir que hay una supremacia icónica en este ejército la supremacia icónica también aquí oscara era un amut la liceo y a la bella también la imagen nos dice muchas cosas a propósito del carácter de estos dos amigos mientras que a veces tenemos una supremacia lingüística aquí tenemos una batalla pero el texto nos dice se combate pero son los franceses y los normanos es la batalla de las Trix los normanos y los y los sajones y entonces el texto nos proporciona una información más rica y otro problema interesante cuando tenemos esta redundancia es que el texto y la imagen pueden estructurarse mutualmente por ejemplo normalmente sería rojo la la funciona bastante mal bueno completamente rojo pero si vemos el título de esta obra que es cosecha de tomates de jitomates olvidé que estaba en México cosecha de jitomates por cardinales apopécticos en la orilla del mar rojo con efecto de obra de obra real vemos que el texto estructura la imagen que sí no suena la orilla del mar rojo se perciben perfectamente los cardinales y los panales con los tomates entonces es el texto que estructura el contenido visual mientras que aquí tenemos exactamente la contracción Red Star Line Aldex New York se trata de esta línea que permite atravesar el Atlántico entre Alveres y Nueva York pero se dirige a clientes que están en Nueva York o en Alveres no las personas que están aquí manifestamente son holandeses y entonces cuando se sale y después de Alveres se pasa por Oladla antes de ir al Atlántico entonces sabemos que estamos del lado europeo del trayecto Alveres Nueva York organización del espacio de los contenidos más bien todavía podemos constatar que hay articulación con la lógica de todo y el parte aquí paisaje con la caída de Ícaro tenemos el paisaje y el el título nos obliga a buscar el Ícaro caído y está aquí entonces hay el todo y la parte parte y todo a veces el título nos permite discutir con una otra escala entre género y especie esta obra es conocida bajo varias títulos retrato de un retrato de Hidalgo y de Charles Coates vemos que tenemos una escala de generalización de tipo sigma y como en el caso anterior bueno el segundo caso es la corrección o acumulación cuando no estamos ante una redundancia y acabamos de ver que la redundancia era solo parcial siempre era incompleta es decir que siempre estamos aquí en un caso de corrección o de acumulación la acumulación con esa narrativa o argumentativa por ejemplo si veo eso usted ve claramente potente para interpretar este mensaje porque hay como un gap entre el enunciado verbal y el enunciado icónico tenemos que contarnos toda una historieta y claro son apuestas es peligroso la interpretación siempre es peligrosa por supuesto que buscamos el provecho más importante con el costo más bajo entonces tenemos que contarnos una pequeña historieta con los coches potentes se arrancan rápidamente y entonces los objetos que están dentro del coche son los objetos del famoso movimiento acelerado continuo bueno ha existido la física y entonces estos objetos son proyectados atrás y vemos que este pobre perrito ha intentado etcétera etcétera bueno acumulaciones retóricas narrativas o argumentativas pero podemos también tener la combinación retórica sin todo no haber tenido tiempo para encontrar un ejemplo español es una obligidad para una cerveza para acciones de cerveza chine y nos dice sencillamente ver contact ver contact es una expresión en francés homógena que quiere decir lente entonces ver contact y estamos ante un problema no sé si uno puede tratarse de lentes de contacto puesto que estamos ante una cerveza pero las cervezas se le ven en copas en ver en copas y entonces tenemos que hacer explotar la expresión ver contact para dar independencia a la palabra ver que va a significar copa y la palabra contact que va a ser el contacto humano entonces quiere decir que chine cuando venemos chine lo vemos en copas que nos permite el contacto humano entonces es una acumulación pero es una acumulación meritórica puesto que tenemos que cambiar el sentido de la realidad bueno el tercer problema me acerco del fin de la posición es la contradicción contradicción entre denunciado verbal y él estaba seguro que estará hablando otra cosa no es el otro jano podemos encontrar otros ejemplos como este pero queda un último problema es que a veces y eso ocurre a mi es que el sentido del enunciado visual aislado es no satisfactorio y tampoco el el lingüístico por ejemplo si tengo eso como lo habéis visto era el ejemplo de la cosecha de los cardenales bueno es poco satisfactorio y si hubiéramos encontrado eso en un libro hubiera sido bastante curioso mientras que el el complejo nos proporciona un sentido interesante si no realmente satisfactorio van a decir que es un pequeño un pequeño juego que eso no es muy importante es un caso muy lateral pero no no ese ese caso de de enunciados que una vez enunciados no tienen sentido son bastante frecuentes es por por ejemplo en medios juegos juegos de adivinetas todo el mundo sabe lo que es eso no es un mexicano la bicicleta visto desde arriba sin el texto no 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 y otra vez juego nos de el perro en los esquemas científicos ocurre lo mismo por ejemplo tenemos eso que no tiene mucho sentido podemos ver que hay una relación una relación entre cosas es la única cosa que podemos saber y entonces el enunciado visual y el lingüístico desempeñan papeles distintos para proporcionarnos un significado satisfactorio el visual nos dice que hay una relación y establece la relación mientras que el enunciado lingüístico nombra los objetos en relación y también da una precisión las medidas y es lo que encontramos así bueno hemos terminado este pequeño recorrido quedan muchos problemas pero espero primero que enseñe que no estamos realmente a menudo ante esta situación donde el texto viene a anclar un mensaje flotante hemos visto que a veces era la imagen que daba su sentido al texto por ejemplo en este ejemplo es el mismo enunciado el es buena pero vemos que es la imagen que viene a anclar el significado de la frase que es una frase que flota mucho incluso para decir cosas que normalmente no son políticamente correctas y claro hubiera muchas otras cosas que decir todavía por ejemplo no describir todos los conectores todas las posibilidades de embrague no hemos visto todas las posibilidades de modulación de la redundancia y sobre todo la cuestión de la relación entre enunciado y enunciación hable poco de ella y sobre todo he hablado de la cuestión de la relación verbo-icónicos en términos de mensajes escritos pero claro tenemos que pensar aplicarlo también a la oralidad cuando los espectáculos de internas mágicas etcétera etcétera que también son casos particulares de relación entre texto e climático bueno os agradezco para su atención y su indulgencia para mi amable compañero con mucho ruido que tú mostraste primero una cartelera en desorden prácticamente dijiste que digamos que una cosa esto no tiene relación con la otra y claro yo entiendo que tú analizaste de manera rigurosa aplicando a la búsqueda de significados satisfactorios plenos pero ¿qué pasa con esa cartelera? porque ahí tenemos también un objeto que no tiene la organización que tú buscas pero que también produce sentido el caso de la cotidianidad o sea ese puede ser la pared de tu hijo o de tu niño pero no un diseño publicitario entonces evidentemente creo que tú escogiste ejemplos digamos siempre necesitarios para aclarar la relación pero también es importante que lo yo que en tu análisis estén objetos como esos que no son de diseño sino que son altos cotidianos son el cajón desastre son cajas en las cuales los objetos juegan por sí mismos y en los cuales va a haber más que todo una pragmática una intención a veces sorpresiva del lector para establecer relaciones que de pronto si podemos entender porque cuando dices que digamos que el texto y imagen tienen funciones independientes y únicas hace ruido también porque puede pasar que no porque por texto puede ser un tipo de elaboración de la actividad funcional ya como una imagen o sea que la relación entre texto y imagen no es tan 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 positiva y te digo que me hace ruido pero yo creo que como tú eres tan digamos tan inteligente evidentemente tú lo cogiste para hacer un juego retórico pero te digo esa cartelera a veces para mí resulta más interesante analizarla claro que por mí no que que un anuncio publicitario porque me pone más preguntas en relación a preguntarle si es un objeto semiótico o no como el cajón de Sastre como el gabinete de las maravillas como alguien que deja cosas en su cuarto en forma de sobrenada es decir me sorrido que tú que eres artista de escenográfico ha descubierto objetos tan organizados previamente donde la estructura es muy cerrada no es abierta ok bueno hay que decir que yo yo no quería hacer análisis de denunciados sino sino establecer la pertinencia de unos conceptos transcuribles y generales y claro hay que empezar con objetos bastante sencillos la lingüística ha solo podido progresar cuando se ha estudiado frases como Julio ama a Julieta etcétera a través de poemas después de unos siglos se pudo estudiar estudiar poemas y desarrollar una disciplina nueva que es la política entonces realmente tienes razón elegir ejemplos bastante sencillos para hacer surgir estos cosas sin embargo aún con objetos complejos como la cartelera por ejemplo estamos ante el mismo problema que nos permite decir que es un objeto homogéneo lo dices diciendo bueno si hubieras elegido la cartelera las cosas hubieran sido menos sencillas sí claro pero hay razones que nos permiten y vamos a encontrar los mismos los mismos contextos van a ser por ejemplo contextos de equipos mexicanos la habitación de mi hijo la habitación de mi hijo que forma un conjunto bastante con una lógica muy distinta de los otros lugares de la casa ahora mi hijo es tiene 41 no diría lo mismo pero antes claro estaba completamente distinto el hecho de entrar hacia que sabía que la organización era distinta pero formaba un conjunto homógeno con su cultura propia con su relación propia entre los imaginas y los textos y en este caso claro que aunque los carteles sean distintos hay una relación porque por ejemplo hay una isotopía son siempre los mismos cantantes que vamos a encontrar eso es lo que diría es que tenemos siempre ante un problema bastante complejo que preguntarnos como puedo hablar de él con con conceptos comunicables y discutibles que la solución es más simple ¿no? sí es lo que ahora es decir gracias ¿me toca a mí? sí Ramón quería preguntarte si has reflexionado tu reflexión y tus ejemplos han sido siempre sobre imágenes fijas en este caso quería preguntarte si has reflexionado sobre la relación texto-imagen en la imagen en movimiento ¿no? por ejemplo en la película que tiene letreros debajo subtítulos quería preguntarte si habías reflexionado sobre ese tema y sobre qué diferencias qué elementos nuevos consigues cuando ya la imagen no es fija sino en movimiento vamos a encontrar los mismos problemas pero de un modo muy complicado en lugar de decir que hay una acumulación que hay poco remunancia y una fuerte acumulación podemos encontrarnos en un caso en que habrá una fuerte remunancia y que poco a poco con el mismo texto pero la imagen cambiando la remunancia va a desaparecer entonces claro que habrá un cierto momento que inserir que inyectar una dimensión dinámica a este recurso de gramática con cualquier razón claro es una cosa que sugerí diciendo por ejemplo que en cierto momento tenía también que estudiar la relación entre la imagen y el lenguaje hablado si digo así eres como Pinocchio eres como yo voy a decir eso voy a hacer claro me refiero con un alemán que es algo visual a este personaje o personaje italiano una una conferencia con imágenes en en powerpoint también es una relación entre imagen y texto pero dos ambos siendo dinámicos porque las imágenes se mueven Shema enseñó películas películas y también estamos hablando entonces desarrollándose a un lado del tiempo el lenguaje dinámico también si claro que ahora que veo en esta primera elección una primera elección claro que se tenía que empezar con las cosas sencillas vamos a visitar el museo de Guadalupe en Zacatecas no sé si lo ha visto salgo salgo si no hubiera tenido dar una conferencia todavía estaría en el museo coronel estaría coronel pero no por la ya porque lo que quiero decir que es excelente y una de las cosas que me ha llamado la atención es el trabajo de museografía que hace más compleja la relación texto de imagen y solo voy a decir porque tenía mucho en mi cabeza los cuadros coloniales que yo he trabajado donde el texto está dentro de la pintura como en el caso del museo de Guadalupe donde también tenemos las geografías la vida de los santos la pasión de cristo también siempre con un texto escrito al interior de la pintura pero en el museo hay además para cada pintura lo que me ha parecido estupendo un recuadro donde explican de qué se trata la imagen e incluso la van dividiendo por segmentos explicando algunos de los digamos atributos la azucena qué puede significar etcétera en fin para cada parte entonces esto pensando en la exposición que ha hecho creo que hay que reflexionar mucho sobre el proceso de lectura de por ejemplo algo simple un visitante de un museo ¿qué hace el visitante de un museo? mira el cuadro y se queda solo con la imagen mira el cuadro y lee lo que trae la escritura el cuadro mismo o mira como dice finalmente sí, 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 yo y yo porque somos es nuestro campo de estudio entonces miramos el cuadro leemos la imagen regresamos al cuadro leemos el texto de la museografía y hay una lectura bastante rica que no es un sentido un máster sí, sí, claro presenté el concepto de index en dos minutos o tres minutos pero pudiera ser ese tengo el borrador de un artículo de 40 páginas a propósito de este tema y claro una cosa que se tiene que apuntar es que de modo los index se encuentran de forma concéntrica ahí el marco pero ya vean más o menos pero la sala de un museo también es un index puesto que las salas a menos son temáticas y entonces si entro en una sala y que vi surrealistas voy a ver por ejemplo esculturas africanas y voy a reflexionar en relación entre el surrealismo y las esculturas africanas y la sala constituye un index pero todo el museo como lo es haciendo body art constituye también un index de turismo y hemos es un plural que no es magistrativo y hemos te voy a mandar un artículo hemos publicado un artículo sobre la poplación de obra de arte precisamente que que intenta contestar a tu pregunta que hace alguien que entra al museo que se orienta en las salas como se puede articular las varias maniobras que hace que manda este artículo Gracias.